Hablando del campo, en el material anterior hicimos un verso que se llamaba del Necochea Diamante con 46 paradas, 46 recitales, era por la libreta del blanqueo de los trabajadores rurales que después fue ley y se conformó el Renatre y después hice otra en el año 2000 que se llamó de Luján Abragao y di una vuelta bastante interesante que ahora se las voy a nombrar, con 24 paradas y 24 recitales y que paraba en la fiesta del caballo en Abragao, salió un 3 de septiembre me acuerdo de Luján y se lo vamos a dedicar también a toda la gente chacarera y a un amigo que tengo en Abragao, a Cacho Guerrieri un hombre de la sociedad rural argentina, un hombre de Renatre, un hombre muy vinculado al acervo rural y porque él también es uno de los que se pregunta por qué no animo la fiesta del caballo en Abragao ya voy a volver, ya voy a volver, el que se va sin que lo eche vuelve sin que lo llame ya voy a volver a Abragao a animar una fiesta que la animé 10 años así que tengo los mejores recuerdos de la fiesta del caballo Abragao espero que lo disfrute, con Raulito Bail hicimos esta cabalgata de Luján a Abragao ahí lo tenés 3 de septiembre fue el día, el sol parece un candil y junto a Raul Bail preparo otra travesía de que fácil no sería, lo habíamos conversado después de haber encillado, rezamos a la virgencita y salimos de tardecita desde Luján a Abragao el asunto era llegar a la fiesta del caballo como adornando esos playos empezamos a tranquear a gil íbamos a llegar si marchamos con criterio yo con mi pingo al misterio y el gitano un rosado y Pancho muy bien montado con dos lobuno de Valerio a Boca Noche llegamos soltamos las caballadas churrasqueamos una mateada y en el recao nos acostamos temprano nos levantamos le eché los cueros al rosado Pancho medio preocupado me dijo en tono oportuno cuando erramos los lobuno uno manco me ha quedado no se aplica compañero llévelo al tranquito suelto yo tengo todo resuelto en pagos chacabuquero iré adelante y lo espero cruzando unos cañadones tengo amigos a montones por Carmen y Tres Argentos y un compadre muy atento en la estancia Los Galpones llegué a la estancia nombrada donde un palomar resalta y mi compadre Peralta me recibió con su amada en una linda encenada solté los pingos a un descanso me preguntó si era manso el lobuno que mancaba diciendo que lo encerraba yo lo curo y te lo alcanzo llegó Pancho con afán yo en Silveira esperaría mientras al lado de la vía le recé a Quito Millán donde en una cruz están orillitas del camino como un símbolo argentino como amigo, como hombre y dos placas con los nombres la de él y la del sobrino a Chacabuco llegamos el pago donde nací yo presentía que ahí el tema solucionamos después que desencillamos la guitarreada se armó y en cuantito se enteró Ariel Ferrari del caso me dijo calma amigazo que un pingo le presto yo tengo un zaino el sorsal hizo la punta el gordito diciendo que era viejito pero no ha visto otro igual es Ingel muy liberal siempre ha sido bien tratado en él Ana Parinau llévelo tranquilo hermano y con un gran gesto humano me lo entregó embosalado llegamos a Junín lloviendo con rumbo a Lincoln pasamos en la Adrianita paramos el asau se estaba haciendo cuando nos íbamos yendo vi a la izquierda una tranquera entre potros polvadera yo conocía por supuesto entre dos sauces el puesto del campo de la vallauquera donde mi amigo murió hablo del zurdo Gutiérrez que el sentimiento se aferre porque un país lo lloró los consejos que él me dio están en mi corazón y al secarme un lagrimón con la manga de la izquierda solo dije con volerda hasta la vuelta patrón no paró el agua por nada salimos elínco el temprano entre el barro y los pantanos nos agarró la pedrada se asustó la caballada yo montaba el Rosau capaz de cruzar el Salau o el mismo San Borombón y al triunfo en esa ocasión llegamos todos mojados nunca vi un recibimiento en un pueblo tan chiquito y en mi memoria está escrito ver paisanos tan atentos dos días pasé contento nueve de julio busqué después cazares pasé a Guanaco y Pehuajó Beruti a un costado quedó y a Trenquelau que llegué a mí y a mi compañero de atenciones nos llenaron hasta sogas nos sequiaron de un conocido soguero entre tantos caballeros otro regalo ligué que siempre recordaré y muy cuidado lo conservo un cuchillo mango es ciervo con una P y una C que se ha Pellegrini a un costado Quedó a muy poca distancia Y parábamos en una estancia con permiso al encargado Los vacunos encerrados tenían pala vacunada Se movía la paisanada, la tormenta se venía Y de lejos se veía que era gente bien montada Pancho vio un zaino grandote Que lo estaban trabajando Echaba como jugando y levantaba cascote Buena alzada, buen cogote Lo echaron pal monturero Tenía pinta el parejero en cuanto lo vio pasar ¡Qué pingo papadrinar! me dijo mi compañero Al llegar la madrugada Alzamos los encerrados Después de haber saludado a toda la mensualada Pancho medio de pasada entre dientes Me comenta que el dueño Persona atenta se dio cuenta que él lo vio Y ahí nomás le comentó De que el zaino estaba en venta El precio era cosa seria No pagábamos una pata Y al tener un poco de plata que ganamos en una feria ¿Qué vamos a andar con miseria? Vaya y cómprelo paisano Con los billetes en la mano le compramos esa mañana Allá en la estancia la chana Y lo apodamos el chano Entre lomas muy mojado Llegamos entre agua y viento Con paisanos tan atentos nos sentimos abrigados Después de haber churrasqueado unos versos dije yo Temprano se levantó Pancho Despertó a los gallos Y en cuanto encilló caballo Salimos saliqueló Alzaino encilló ese día De saliqueló salimos Si fuerte le sacudimos Aguaminí llegaría Viéndolo andar se veía De que era como una luz Y al entrarle a una avestruja Allá por las cortaderas Dije si no es de carrera No me llamo Pampa Cruz Al honco, gota y picana Al picochato sacamos Y los cueros le bajamos A ese zaino de la chana Aguaminí de mañana El viernes nos agarró Y al otro día se vio Que estaba lindo pa' andar Y entramos a galopar Pa' los pagos de deró El domingo había carrera Andaba gente a rolete Desencillamos los fletes Paramos en una tapera Pero el destino en de vera Cómo explicarlo no sé Pa'l boliche me arrimé A comprar vino y tabaco Y antes de pegar un taco Buenas tardes Saludé Tómese otra copa hermano Me dijo un grandote serio ¿Usted es dueño del misterio? Ya me preguntó el paisano Si señor Y de antemano la invitación acepté Y al momento me acordé Que lo conocía el gringo Si me había robado el pingo Cerquita de Santa Fe Le corro con mi tostada A su overo colorado Y el gauchaje al borotau Ya la contaba ganada Si me daría la cortada Seguro le correría No me venga con tu tía Gritó el hombre y me enojé Y ahí nomás le contesté Que mañana le corría Festejaban los paisanos Yo sé cómo me la jugaba Ya la plata no me entraba Y le hacía un bollo en la mano Bueno si usted quiere hermano Mañana es la carrera Vamos a largar con gatera Trescientos metros Trescientos metros Yo digo Ah Si quiere poner testigo Yo paro en esa tapera Llegué Y Pancho preguntó ¿Dónde diablo te metiste? ¿O será que te perdiste? ¿O la tierra te tragó? ¿Sabes lo que me pasó? Mira lo que es el destino ¿Te acuerdas aquel cretino Que el misterio me robó? En el boliche me vio Y a provocarme se vino Va No es que me provocó Me desafió de pasada Con una yegua tostada Y ahí nomás le acepté yo ¿Sos loco? Me preguntó Pancho Con tono paisano Le dije Tranquilo hermano No se me achique por nada Salga con la caballada Y déjame solo al chano El domingo amaneció Una mañana preciosa Con sol, flores, mariposas La primavera alumbró A la cancha llegué yo Montando el saino embarrado Después de haber desmontado Amontoné unos paisanos Diciendo Ando mal hermano Los caballos me han robado Yo le jugué cuatrocientos Me gritó un paisano pillo Yo le arrastré y el cuchillo Otro dijo Yo trescientos Señores yo no les miento Me robaron el overo Pa' que vean que soy sincero Y mi palabra mantengo Es por eso que aquí vengo Pa' devolver el dinero La apuesta ya está pactada Me retrucó un tucumano Que me jugó un vallorruano A manos de la tostada Menos mal Que un tal almada Los despistó a los paisanos Le dijo Disculpa hermano Es cierto que le han robado Anoche yo lo he cruzado Pasando por Pirovano Escúcheme caballero Al de la yegua le dije Más vale otra fecha Fije Hasta que encuentre mi overo O pretende que el dinero Se lo entregue sin correr Creo que me va a entender Que a la verdad Yo me aferro Y no grite O saque el fierro Que yo lo voy a atender Pare en mano Gritó almada Me dio cojudo el paisano ¿Por qué no le corre al zaino Con la famosa tostada? Aceptó Y a la pasada Le retruqué medio serio Ya que no tengo el misterio Con este voy a correrla Aunque tenga que perderla Por lo menos con criterio La gente se amontonaba No paraban de apostar Y en mi oído A resonar que la tostada ganaba Doble a sencillo me daba Yo ignoraba a los paisanos Me lo encontré Un entrerriano propietario De la tonta Y me dijo que la monta Yo te la consigo hermano Me lo presentó al mocito Me saludó con respeto Puro pelo y esqueleto Era el propio Livianito ¿Cómo te llamás? Moacito Me dijo con suave voz Tengo confianza Que sos de corazón entrerriano Mira que sos voy el chano Después Que me ayude Dios Lo rasqueteó en la ocasión En el lomo y el cuadril Solo le puso un mandil Y muy finito un cinchón De pronto Se abrió un portón Y apareció la tostada Con una manta bordada Con el nombre de la ñata Y en las manos Y en las patas Vendas color colorada Un gringuito la corría Hijo del que desafió Veinte carreras ganó Sin contarla de ese día Entró el zaino y mamá mía Estaba desconocido Los paisanos conmovidos Miraron cuando pasaba Y entre ellos murmuraban ¿A dónde nos hemos metido? Ni a Dios Ni a la Virgen pido Cuando de juego se trata Mi religión no es la plata Pues pa' jugar No me miro Como estaba convencido Que el zaino salía cortao Cuando lo vi en horquetao Ay nomás le salía el cruce Y un bollo de plata le puse Pagándole adelantao De entraron a la gatera Quedó el gentío callao Y el zaino embalsamao Concentrao en la carrera Donde la puerta se abriera Solo le pedía a Juancito Venítele apiladito Ni la fusta le mostrés Y si apretado te ves Solo pegale unos gritos Y ya se sintió ¡Largaron! Al abrirse la gatera Y entre las polvaderas Penictas se rozaron Al alambre Se pararon los gauchos Para mirar La cancha Hacían temblar Con los vasos Retumbaba Y ni el diablo Adivinaba quién La podía ganar ¡Pah! ¡Qué petisa ligera! Y el griguito La peinaba Yo justo en la raya estaba La cosa se puso fiera Mas no sé de qué manera Se habrá estirado el grandote Levantando los cascotes Pasó apilado el Juancito Sin pegar Solo a los gritos Ganando al tronco el cogote Lo dejó que disparara Pues venía como loco Lo fue llevando de a poco Hasta que solo parara Mas cuando le vi la cara Me saludó como al padre Y es bueno que lo recuadre Cuando en andas lo bajé Me dijo Lo que gané Se lo llevo pa' mi madre Dejé que descanse el chano De espuma Estaba blanqueando Y al ver que estaba sudando Solo bañé pata y mano Los aludé a los paisanos Y como un vallo jugué En el acto lo monté Llevando al saino de tiro Cuando escucho un grito Y miro Al que la apuesta gané Y si antes que termine Le hago una pregunta mozo Descubro al saino famoso Del pago de Pellegrini Por mi Si usted quiere opine Aunque también le diré Como va a arreglarse usted Si digo que a la tostada Se la ha traído robada Del lado de Santa Fe Aguántese los reveses Que aquí Hay miles de testigos No le ha ido bien conmigo Pues ya lo sé que dos veces Si su honradez no la ofrece Nadie le dará una mano Así iba a llegar anciano Solo a culminar su vida Monté Me marché enseguida Y hasta más vernos paisano Por las costas de una vía Rumbo a Bolívar salí Presintiendo eso sí Que a Pancho lo encontraría Iba chocho de alegría De tiro el parejero Y un ciervo diez al sendero El silencio le quitaba Era que se aproximaba Una tropilla de obero Como estaba atardeciendo Las hincha al vallo Las blojo Y hasta hoy sé que mis ojos Dudaban que estaban viendo Me quedé casi sonriendo Al costado de una banquina Viendo llegar la madrina Espero nadie se asombre Ya que no venía un hombre Era una mujer divina ¿El Pampa Cruz no sos vos? Desmontada preguntó Así dicen que soy yo Y ahora decime ¿Quién sos? Ah ya sé Que ha mandado Dios Con ojos como un lucero Pero me pregunto Y quiero tener más claras las cosas ¿Cómo estás sola preciosa? ¿Y de quién son los overos? Mi padre Está en Guaminí Me pega mi compañero Así que arrié estos overos Y anoche me escabullí Los robé Ni los pedí Creo que me has de entender Yo no me quise perder Degollando lo dormido Pero no es hombre Un bandido que le pega a la mujer Dejá la madrina atada Vení Soltá los overos Está lindo este potrero Voy a hacer fuego en la ramada Me hizo caso No hizo nada Para la contra llevarme Y mientras empezó a cebarme Un mate que ella endulzó Con sus ojos me atrapó En cuanto empezó a mirarme Detestigo las estrellas Ese encerro tintiñaba Yo apasionado Besaba a aquella rubia Tan bella Toda la noche con ella Abrazado la pasé Temprano me levanté Ya fui a juntar los caballos Le dejé en sillago el vallo Y al galope me marché Sabía que mi compañera Me esperaba allá en Bragao Y a los overos robao Los conocí de quién era Al costado una tapera Me gritó mi compañero ¡Ah, loco! Que vas ligero Me dijo Aflojale pata ¿O has ganado tanta plata Y esa tropilla de overos? Sí, Pancho Ganó tu pin Con tiempo te contaré Pero Hermano, no sabés Cómo terminó el domingo Pero a Bolívar Pero a Bolívar distingo Vamos a llegar compañero Porque a un amigo que quiero Encontrármelo prontito Él es la real de Carlito El dueño de estos overos En cuantito lo encontré Le entregué los once overos Y le dije Yo prefiero No contarte cómo fue Él no puso ni un porqué Como siempre Muy sencillo Y cuando el sol Dio su brillo Por la ventana del rancho Salimos al tranco Con Pancho Cual pago de Saladillo Roque Pérez Los Baguales Ahí vimos gente campera Y de la misma manera Los criollos de Pedernales En Chivicoy Los ideales De los hombres de a caballo Y con emoción Detallo Explicándole a mi modo Llegamos al último Codo En 25 de mayo Quebramos el ala Del sombrero Viento arriba Galopamos Y juntos Nos relinchamos Falta poco Compañero Lo miré al rosado Overo Que de tiro Lo llevaba El misterio Galopaba Pancho Iba en el catriel El chano El saino de Ariel Y Bragao Se divisaba Bueno Trabajo cumplido Pancho Es la fiesta el caballo Y más palabras no hallo Porque llegué conmovido A Jesús Mi hijo querido Ya lo abracé emocionado En la cruz Fue en Orquetau Y un lagrimón me sequé Y esta historia les dejé Desde Luján a Bragao La Bajao La Bajao La Bajao Gracias.